Es una noche para brillar, no solo en el escenario, sino también en la alfombra por donde se pasean todos los invitados de Premio Juventud. Una de las que la recorrió con todo su salero y fuerza fue Chiquis Rivera, quien eligió un color morado para su sensual atuendo, pero sin duda fue su vertiginosa apertura frontal la que hizo acaparar todas las miradas. Y no solo porque lucía espectacular, sino porque mostró sin complejos algunas de las recientes cicatrices en su pecho tras someterse a una cirugía. Con el fin de acabar con la ley de la gravedad, la cantante decidió ponerse en manos de su cirujano Víctor Gutiérrez y levantarse sus senos. El resultado salta a la vista, mucho más recuperada y orgullosa de su nueva imagen. La hija de Jenny Rivera eligió el modelo más sexy y atrevido de todos para mostrar el resultado final. Los piropos dentro y fuera de las redes no se hicieron esperar e incluso aplaudieron su valentía de mostrarse tal y cual es y con gran confianza. Tremenda diosa, eres lo más precioso de mi vida, brillas mucho, eres la princesa de la banda, me encanta, cuerpazo. Escribieron tan solo algunos para aplaudir el look del artista. Y a su lado, por supuesto, simplemente inseparable y con palabras bonitas para ella, su novio Emilio Sánchez, tan feliz y orgulloso de ti, lo hiciste de maravilla, le expresó refiriéndose a su actuación, uno de los grandes momentos en premios juventud. Se puede confirmar que Chiquis pasa su etapa más dulce y plena, tanto en la música como en el amor, y eso inevitablemente se refleja en su sonrisa. ¡Gracias!